El Parque Ecológico Jaguarundi está ubicado al sureste de Coatzacoalcos. Es un área natural protegida, certificada como zona de amortiguamiento ambiental de tres complejos petroquímicos, ubicados en la zona. Su misión principal es la conservación, reforestación, investigación y la educación ambiental. Jaguarundi está asentado en 1,048 hectáreas. Hasta aquí la información, soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.